Hola amigos de KSDY Canal 50, soy Cintia Rivas y una vez más estoy aquí con ustedes desde el Secud, en la edición número 32 de la Feria del Libro Tijuana, en donde el grupo de danza moderna Lux Boreal nos presentará la pieza QR Move de Codificador del Alma. QR Move es una pieza bajo la dirección coreográfica de Ángel Arámbula y Octavio Dagnino, ambos con una trayectoria como bailarines, coreógrafos y maestros de danza. Los directores de Lux Boreal nos dieron la oportunidad de hablar con ellos referente a su trabajo en la pieza QR Move de Codificador del Alma. Bueno, QR Move es una pieza, es una observación hacia cómo las sociedades se construyen a partir de sistemas y cómo uno es parte del sistema y es el sistema al mismo tiempo. Está inspirada en QR, que es como un nuevo código de barras, que ahora lo puedes encontrar en cualquier parte, bueno, casi en cualquier revista, en cualquier anuncio. Este proyecto estuvimos pensando nosotros en una propuesta innovadora, distinta. Henry, el director artístico de la compañía, y yo nos juntamos para hacer este proyecto y nos dimos cuenta que había mucho como que sacarle a esta imagen que es el código de barras. Entonces, lo que hicimos fue decirle a cada uno de los bailarines que aportara algo para este proyecto y así fue. Por eso, las piezas que se presentan el día de hoy son de diferentes bailarines de la compañía y de Henry Torres y de Ángel Arambo. Pues, las próximas presentaciones de Lux Boreal es el día 14 de junio, el próximo sábado. Tenemos una presentación en espacios urbanos, dentro del Festival Contagio Tijuana, en la Plaza Viva Tijuana. Tenemos una gira en Alemania, es una colaboración que hacemos con la compañía Selly Kiodi Dance de Irlanda. Nos vamos a Alemania y pues vamos a estar presentando una fotografía que se llama Fit Miss Fit. Hasta el momento es lo que se ha concretado y tenemos algunas otras cosas que después lo pueden estar viendo en Lux Boreal Oficial en Facebook o también en luxboreal.org, que es la página de la compañía. Un saludo a KSDY Canal 50, de parte de la compañía Lux Boreal Danza Contemporánea de Tijuana. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y no se despeguen de Canal 50. Reportando desde Tijuana, Baja California, Cintia Rivas para KSDY. Hasta la próxima.